... Desde las 4 de la tarde se da el trabajo de River N6, a Paulo Díaz retornó antes de su selección. Perderá a Leo Poncio el viernes, Lucas Prato iría desde el comienzo. Los movimientos en Boca fueron por la mañana. Nicolás Capaldo trabajó con normalidad y podría estar el viernes ante la Academia. No hace ante River por estar suspendido. ¿Alfaro volverá a arriesgar posibles titulares para defender la punta de la Superliga? La vuelta al trabajo de Independiente fue en Villa Domínico. Serán dos los cambios asegurados. Silvio Romero y Nicolás Figal volverán a iniciar. Se meterán de robo entre los titulares. Matías Aracho la punta de lleno a jugar en la bombonera. Hoy realizó parte de los ejercicios junto a sus compañeros. El pulpo, Diego González, fue operado de su rotura de ligamentos de la rodilla izquierda. San Lorenzo define sus candidatos. El oficialismo tendría Horacio Arreza y Igor como cabeza en su lista. Huracán, práctica vespertina en la quemita. Ausente de Antoni Silva por la fecha FIFA. Lucas Barrios hizo fútbol reducido y Chávez trabajó diferenciado. Y en el sur, difícil la presencia del Laucha Costa en Córdoba contra Talleres en Manfiel. Dato no es una duda para jugar ante Atlético Tucumán. Ya está descartado Nicolás Bertolo. Presentó Cerveza Schneider. Sale a refrescar el sponsor de la selección. Sale una Schneider. Cerveza Schneider. Nuevo sponsor oficial de la selección argentina de fútbol. Deber con moderación. Prohibidas sus ventas menores de 18 años. ¡Gracias! 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 Desde ahora y hasta las 20. Close Continental. En AM590. Buenas tardes, buenas tardes, señoras, señores. Bienvenidos. Buen lunes, buen lunes, con mucho frío. Aquí estamos comenzando Close Continental. 18, 4 minutos, hasta las 8 de la noche. Sí, señor. Hasta las 10 de la noche cuando le digas. Sí, señor. Desde. Puede ser. Otro momento. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Hola, Mariano. Hola, Cabiglia. 12 grados, dos décimas. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Prepárense porque el martes será mojado. Ah. Y llegarán las lluvias. Qué mala onda. Pero solo el martes. Pero arrancó el otoño ya. Vamos todo el día. No, no, como el otoño. Estamos en primavera. Hoy fue un otoño-invierno, ¿no? Bueno, ya si te perdés las estaciones también. Sí, pero estábamos mal. Hoy estoy mal. Hoy no, hoy tengo un día. Pero ya estabas bien. Estoy atravesado. Mirá, llegaron dos personas y una te desequilibró. Cuando vuelva a armar un contrato. Sí. Sí. Ese loco cruzando la General Paz corriendo. Cuando arme contrato con alguien, voy a incluir... Bueno, tampoco se lo tomen a pecho, ¿eh? Pero voy a incluir sábados y domingos después de cosas importantes. No puedo esperar hasta las seis de la tarde de un lunes. No puedo esperar. No puedo esperar porque me salgo de la vaina. Claro. ¿Me entendés? Por lo que he visto, por lo que escuchaste. Voy a venir con la pizza de fin de semana con ustedes. Voy a compartir los fines de semana con ustedes. Sí, sí. Porque no puedo. De más fuerte que yo. Por eso, aparte, de verdad, me agarra ya... Doctor, ¿cómo te va? Bienvenido. Buen lunes, ¿eh? Igualmente. Vos que sos más grande, demasiado más grande que todos nosotros. Muchas gracias, muy amable. Más experimentado. Cuando ya no aguantas nada. Eso, justamente. ¿Qué significa? Me está pasando a mí. Bueno. Es el pibe. No, no, me está pasando. Es que a veces los ciclos se cumplen y hay que renovarse. Ah, pero no le puede decir eso a Cló. ¿Cómo está bien? No, no, pero a mí me pasa... Hay que renovarse. Ayer, por ejemplo, ayer me fui, este... ¿A dónde? ¿Qué es lo que va a contar? No tolero, por ejemplo, comentarios acomodados. No, no lo digo solamente por ahí. No, no, no. Acomodados o acomodaticios. Entiendo que Ariel trabaja en un canal que si tiene los derechos de la selección argentina no va a hablar contrariamente. Claro, por eso que... Porque se rige así un poco. A nosotros nos dan un guión antes de empezar. Yo le cuento a ustedes. Nos dan un guión y nos dicen, pase lo que pase, tienen que decir esto. No tenga ninguna duda. El día que pase eso, me voy a cualquier otro trabajo más digno. Entonces dije, como ya veo venir un montón de situaciones, dije, no, domingo, domingo. Y lunes, me abstengo de cualquier lectura y de cualquier observación televisiva y o radial acerca del fin de semana futbolístico. Me abstengo porque yo ya sé cómo viene todo esto. ¿Me entendés? Ya sé cómo viene todo esto. Pude charlar con algún técnico, con gente del fútbol también. Pero, entre otras cosas, ¿no? Me puso un poquito fuera de lugar esta situación de los rendimientos y de los balances, ¿no? Por eso me puse a ver recién Ucrania con Portugal y dije, ah, no, estos corren de verdad. Estos juegan de verdad al fútbol, ¿no? Tienen poco más que ver los que pelean un lugar en la Eurocopa que los partidos amistosos que arma la selección argentina, ¿no? Este, porque esto fue peor lo de ayer, no, no la selección argentina, el rival, ¿no? Fue peor que el partido de la eliminatoria, ¿no? El 3 a 1 de Argentina, porque el de la eliminatoria fue, yo creo, intuición periodística todo armado, ¿sí? Se empieza perdiendo al instante, se da vuelta para ir al Mundial. Este, jugando un poco, pero siendo realista, tras el partido de Alemania, era real, que jugaba con un salvo para mi amigo Hernán Castillos, estaba jugando con un rival, este, no titular. La selección alemana guardó, ¿cómo terminó? Iba ganando Noy el fin de semana. A Alemania 3-0, a Estonia. Claro, a Estonia. Pero, perdón, repitió 8 titulares. Noyer, Gundogan, Royce, está bien, pero los lesionados, los jugadores claves, los 10 jugadores que estaban lesionados, algunos con golpes, no son todos lesionados, ¿no? Bien, acá está la familia Lozano en este momento, Diego, Fernando y Martín, pero no sé dónde están. Están en Nueva York, supongo. Sí, se encontraron contigo. Se ve que ganas bien, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Me dijeron que se iban a sacar una foto contigo, mostrando la aplicación de Clos Continental en este momento, en algún sitio, que ya me dirán, y no sé, pero vea. ¿Por Medina dónde estuvo? Vos estuviste en Nueva York, que bien te va la vida, ¿no? Ah, bueno, ahora sexto. Ahora sexto. No, muy bien, muy bien, Ariel también viaja. Ariel también. Ariel se fue a Europa, ¿no? ¿Ariel? No, 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 ¿qué hizo Ariel? Me goza, no, no, Mariano no. Pero como se fue toda la semana pasada, Ariel. Nadie controla. ¿Para cuánto te fue? El sábado me dio la razón. La logística del sábado me dio la razón, que salíamos a las 11 de la mañana y a las 7... Pero si era así. Yo lo dije desde Buenos Aires, a las 7 y media de la tarde. En eso te lo voy a... La verdad que te salió redonda. La verdad que la tormenta y todo eso... Mendoza es muy lindo, en el aeropuerto no tanto. O sea, Mendoza tiene todo tipo de atractivos. ¿No pudieron volver a tiempo? Estuvo un poco demorado el vuelo. Una hora se tuvo de demora. Bueno. Ay, ay, ay. A mí no me gusta esperar. Una hora de demora, una hora de demora. Hay gente que esperó 12 horas. Este... Pero bueno, la verdad que yo quedé sorprendido el rival que se eligió la Argentina para jugar. No había otro rival, de verdad. Y es muy difícil. No hay. No hay otro rival. Esta fecha de eliminatoria. Porque Brasil jugó con Nigeria, que es un rival que no solo a Argentina le ganó hace poco tiempo. Sino además que es un rival de fuste. ¿No? Importante. Los otros, por supuesto, juegan la Eurocopa. ¿No? Están jugando las eliminatorias de la Eurocopa. Entonces no tenés chance de jugar con los europeos, que en general son los que... Son buena medida. En general, no todos. Tampoco. Con el calle y con lo que te ponen, los que organizan. Yo le decía hoy, y ayer y hoy acá, cuando llegué a algún compañero. Pero, ¿vamos a transformarlo usted que está escuchando que juega como nosotros al cuete? ¿Sí? ¿Se divierte entre amigos? Un campeonato, ¿eh? ¿Vos qué hacés cuando le ganás a alguien 6 a 1, 5 a 0? Sabiendo qué es lo que es. Vos, con tu compañero decís... ¿Cuándo jugamos contra los... No sé, contra... Exigentes. Lógico. Porque vos sabés con quién jugás. Es imposible. Ustedes me dicen con mucha capacidad que se pueden sacar conclusiones de un partido como ayer. En todo caso, saquemos... Mirá, no estoy tan de acuerdo, pero saquemos conclusiones del partido con Alemania. No se puede sacar conclusiones con un equipo de verdad. Eran amateur los que jugaron ayer. Y que el técnico mismo nos dijo... Eran tiernos y amateur. Que pensó en suspenderlo. Yo yo en una ráfaga... Escuché, no, hay que sacar algo positivo a la presión de la Argentina. No hacía falta presionar a este equipo, muchachos. Vos te parás adelante sin una cuestión táctica y estratégica. Te parás porque le vas a robar la pelota porque ves que son tiernos. Que sale jugando mal. Que apenas que hace sombra se tropieza con la pelota. O le quieren darle el pase a un compañero. Y cada vez que metieron... ¿Metieron cuántos pases para adentro en el primer tiempo metieron? La verdad que vi un par de pases para adentro, pero de principiante. Este... Digo... A mí me gustó, yo te digo, a mí me gustó mucho Acuña, ya, el fenómeno. Pero más porque... Es cierto, juegue, pero sé lo que da, en definitiva. Porque la verdad que es... Para muchos pensarán que no. Yo creo que es una pérdida de tiempo. Ahora, seriamente digo, ¿qué conclusión puede sacar un cuerpo técnico del partido de ayer? Del de ayer, seamos sinceros. Scaloni con su cuerpo técnico. Explícame, ¿de verdad qué conclusión se puede sacar? Salvo la moral de haber ganado y ir al próximo... Porque el próximo partido... Con Brasil. ¿Vos sabés qué... A esto me refería cuando jugamos entre nosotros un campeonato. Yo le gano al último que va a 5... Le gano 5 a 0. Me estoy duchando con mis amigos. No nos creemos en ese partido. Estamos distendidos, nos reímos. Pero sabemos que el jodido va a ser la semana que viene. Que jugamos en horario central con el que va primero o segundo. Yo creo que... Que será Brasil. Yo creo que eso lo sabe, Mariano. ¿Y qué conclusión entonces puede sacar? Está bien, pero ¿qué hacen? No se presentan a jugar. No, pero... Segundo... No, te estoy hablando de conclusiones. ¿Qué conclusiones sacas? Bueno, las conclusiones pueden ser individuales. Yo creo que... De la misma manera... Pero ¿qué conclusión puede sacar individual de un partido donde el rival de verdad no existe? ¿Desde qué lugar vos sacás una conclusión ayer? ¿Qué conclusión sacaste? Que Acuña es titular. Porque juega bien los partidos contra los fuertes, contra los normales, contra los... Entonces estás conmigo. Estás hablando más de los partidos de los otros, de toda la trayectoria que tiene Acuña de lo que viste ayer. Pero la conclusión no se puede sacar en 90 minutos. A ver, por ejemplo, hay una conclusión que... Perdón, Alario no lo pusieron después de Alemania, ya lo pusieron como número 9. Y bueno, eso es algo que a mí me parece muy... Yo creo que está bien, ¿eh? Me parece que Alario... Pero es muy apurado eso. ¿Qué cosa? 40 minutos... O 30 minutos de Alario contra Alemania. 60 contra Ecuador. Pero ha pasado. Ha pasado. Y sí, porque la selección juega cada tanto. Entonces las conclusiones se sacan con lo que hay a mano. Bueno, pero vos la podés sacar con Alemania, en todo caso, que perdía 2 a 0. La tenés que sacar las malas conclusiones, ¿eh? Las dos. Porque la selección Argentina perdía 2 a 0 y a los 20 minutos del segundo tiempo empezó a reaccionar. Las positivas, por ejemplo, contra Alemania. ¿Qué conclusiones sacás? Y que si vamos a lo futbolístico, a lo colectivo, Argentina está... Ayer la única... A varios escalones del primer grupo. A ver, porque yo quiero sacar una conclusión. A los 10 minutos vos sabés qué rival tenés, ¿no? Vamos a ser sinceros. Sí, vos te das cuenta como futbolistas qué ha sido. Yo no te puedo sacar una conclusión. El único ataque en serio que tuvieron en el primer tiempo, que fue en el 0-0, cruzaron la mitad de la cancha con una falta que se hizo en la media luna. Como digo, un equipo que no tire corte, pero ustedes piensan que todos los rivales van a ser así. Ustedes. Ustedes los periodistas. No, al contrario. Ustedes los periodistas piensan que vale la pena tener un medio campo... Ecuador es parte de la asignatoria. No, hay mejores que esta Alemania del otro día. No mucho. Sí, hay mejores. Bélgica. No, hay mejores. La Terra, quizás. Hay mejores. Alemania tiene una buena renovación. Pero la Alemania, que también tiene una mediana reforma, que ya no es tanto, pero porque ya empezamos a ver distintos nombres. Si ustedes piensan jugar con estos equipos, porque ustedes son hinchas de la selección argentina, que ustedes piensan a jugar con la selección argentina, repito, ya el técnico confirmó que hay jugadores que son inamovibles y piensan jugar sin corte en el medio, sin buena presencia en el medio, porque a ustedes les gusta jugar de esta manera, el único ataque que tuvo Ecuador no pasaron, claramente, y el volante central, que tanto elogian ustedes como número 5, porque se ve que es el 5 argentino, a ustedes les parece que a los 11 minutos de una patada y se ha amonestado, le quedan cuántos minutos para jugar, seguramente en un partido de veras, porque él acostumbra a hacer esos fútbol, y si el fútbol es justo va a ser amonestado muchas más veces. Te quedás con 10. Pero como pasa, pasa porque le hiciste 6, esas cosas no se analizan. Nadie le dice al 5 de la selección, ¿qué haces ahí cerca de la mediana de ellos tirando una patada y te amonestan a los 11 minutos? Lo que pasa es que lo hicimos con los pulvipibes de ayer, que eran los ecuatorianos, lo hacían con un partido de serio. También sufrió contra Alemania y quedó expuesto como nunca, y lo de Paredes ya coincidimos post-Alemania. Ayer no tuvo trabajo, Paredes, porque no... Ningún no tuvo trabajo, no seas malo. No seas malo, Paredes, Mariano. No seas malo, Paredes. Paredes, en la contención no tuvo trabajo porque no tuvo que contener. En el único rato en que Ecuador agarró la pelota, Argentina estaba incómoda. Yo creo que, a ver, por ejemplo, conclusión colectiva, y es relativo, porque ¿en qué otro partido va a armar una mitad de cancha con Nicolás González que es delantero, con Paredes que se enganche, con Depol que se enganche, y con Ocampo que es delantero. Además te digo una cosa, se dio cuenta, en el entrenamiento no se dio cuenta, a los 15 minutos el técnico se dio cuenta, vení González, anda a la izquierda y que venga Ocampo a la derecha. Sí, rotaban. O sea, no, rotaban nada, agarró y se dio cuenta, se dio cuenta que tenía que pasar por ahí, en definitiva, a Cunha, y que estaba en un mejor perfil González por la izquierda. Bueno, ahí está la sabiduría de los técnicos, que dice, se quiso hacer el distinto y puso a González por la derecha. González por la derecha, la verdad que estaba incómodo, y lo mandó para el otro lado. Bueno, reaccionó el técnico, por eso, hay que mirar todo. Una conclusión individual te doy más, además de Cunha. Cómo no, cómo no. Ocampo tiene una característica de jugador como para seguir teniendo en cuenta. Perfecto, yo te digo, que hagan lo que quieran. A mí me parece que este equipo está siempre, para mí este equipo está siempre descompensado. Sería bárbaro. Primero que, en serio, la eliminatoria la jugás contra Bolivia, contra esta Paraguay, contra Ecuador, y hace dos meses en la Copa América, yo por lo menos decía que a Argentina no le ganaba a ningún sudamericano, hasta que le ganó a Venezuela, después de haber perdido unos meses antes. Correcto. Entonces, que haya otra referencia. Para ganar el Mundial, a ver, el partido de ayer puede haber sido una referencia para ganar el Mundial. De ninguna manera. Ahora, ¿ustedes creen que Argentina hoy es candidato a ganar el Mundial? Mi respuesta es, de ninguna manera. Es de a poco. Es ir encontrando algunos jugadores, como algunos encontraron. Es seguir encontrando otros puestos que no están, que ni siquiera se han buscado. Y después encontrar un nivel, de una vez por todas, más o menos regular, y un estilo más o menos regular. Es imposible encontrar un estilo con tanto cambio. Sí, la Argentina, desde su defensa, no tiene salida por la derecha. Foy creo que no lo es. Además tiene una parcimoña para jugar Foy cuando cierra contra la raya, ¿no? No es lateral. No es lateral. Y es muy difícil que se convierta. El técnico está ratificándolo, ¿eh? Foy de cuatro sirve para que el tres sea un jugador como Acuña. Bueno. Porque el técnico, yo vi cerrar un par de veces con... Aparte lo hace, ¿viste? No es un tipo pibe de mente. No. No es un figal que va y se cruza contra la raya y te come liga. Juega sobrado. Juega sobrado. No digo que sobrador, es juega sobrado. Está bien lo que decís. Y me parece que tiene carácter bueno, pero... Bueno, habrá que acomodar la selección argentina. Como bien vos dijiste. Pero yo les pido, por favor, no estemos comentando el partido de ayer. Bueno, la transmisión dura noventa y pico minutos. Algunos comenten que va a ir haciendo sobre la marcha porque... Tienen que trabajar. Claro. ¿Viste? Tienen que llevar el pan a la casa. La familia y todo. Claro. No se puede poner música. ¿Qué pasó con la jugada del penal? ¿Qué ocurrió? Mirá, la persona que me está contando, a la persona que me acaba de escribir, no voy a decir quién, colega, fue el único que se lo nombró en producción que coincidí con lo que dijo. Que le bajó los decibeles a lo que fue la selección. ¿Pero qué decibeles tan altos? Perdón. Para que alguien los baje, alguien los tiene que subir. Sí, porque leí en Zócalos este paso por Europa a la selección argentina como que ha sido muy bueno. ¡Jate joder! Fue muy bueno para Lario, fue muy bueno para Ocampo, fue muy bueno para Acuña. Fue bueno para Domínguez. Sí, bueno, un ratito. ¿Quién? Ah, el pibe de Domínguez. Bueno. No, pero sirven... A ver, está claro que hay un contexto. Cada vez que se juega un partido hay un contexto y hay que analizarlo. No se puede analizar un rendimiento sin el contexto. Ahora, yo también me pongo al lado de los futbolistas. Que en general, en líneas generales son nuevos en la selección. No tienen experiencia. Y estos partidos les sirven. Aunque sea 6-0, aunque sea 5-0, aunque el rival sea mínimo. Y también les sirve para ganarse la futura convocatoria. Y para ellos, yo estoy seguro que para ellos... No sé, a ver, para Paredes, Depol, hoy que son jugadores de este proceso... Bueno, es un partido más que van a jugar. Para estos chicos, ya noté acá. Para Ocampo, Domínguez, Alario, Kahneman incluso. Para Nicolás González y para Vargas. No le interesa que esté Ecuador en frente. No, por supuesto. Si Alario se lo gana... Para eso es... Si Alario es el final del mundo, claro. Eso sí. En lo individual de cada uno... Ahí va. Que también le sirve. Seguro que al cada uno le sirve. Es decir, Alario pasó de ser suplente en la L. L. Berkusen... A por ahí ser convocado a una eliminatoria. Sí. ¿Me entendés? No, eso se entiende. Hay situaciones que... No, después si decimos que Argentina ya encontró el equipo. Porque encontró la manera. Ahí está. La presión es envidiable. O que fue un paso positivo. A ver, no podemos hablar de un paso positivo. Porque este partido lo tenés que anular. Porque los jugadores mismos no se creen en este partido. Porque no existe un partido así. Yo creo que de verdad, entre Bolivia y Ecuador, acá van a estar peleándose quién es penúltimo, ¿no? Estoy convencido de eso. Salvo que, no sé, haya un milagro. Ayer igual era una circunstancia especial para Ecuador. Entonces no podemos jugar con un... Ah, para, ¿cuál es el sentido de jugar con un rival de estas características? ¿De qué sirve jugar con un rival de estas características? Es como que venga a jugar, de verdad, con Vietnam. Pero de verdad lo digo, con Vietnam, ¿eh? O jugar con Antigua y Barbuda. No tiene sentido jugar con un equipo, una selección así. ¿Cómo vas a organizar un partido de esto? Es la historia de siempre. En diciembre fue México B. Hace dos años fue Singapur. Pero organizarlo con Perú. Si Perú jugó un partido, ¿contra quién jugó? Perú, este fin de semana. Con Uruguay. Y Colombia jugaba con Chile, viejo. ¿Por qué no jugó con un partido más en serio? También ya jugó con Chile. Bueno, te acabo de nombrar tres rivales más. Y después jugó con México. Hay de todo. A ver, repito. Lo ideal son siempre selecciones fuertes. También es verdad que el camino de selección argentina, los torneos oficiales, eliminatorias, Copa América o mundiales, a veces tiene un rival flojo por delante. Y eso también tiene que ganarle. A eso también tiene que demostrarle la superioridad. Bueno, ¿me permitís un segundito? Ahora, si querés, volvemos a hablar un poquito de esto. Vamos a saludar, se nos viene, dentro de cuánto ya? El River Boca y el Flamengo. Ocho días. Ocho días. Ocho días. ¿Qué es la clara? La semana que viene. La semana. Increíble. Por ahí nos durmió un poquitito que no haya habido torneo local. Aquí en la Argentina, en otros sitios de Sudamérica sí que hubo fútbol. En Brasil hubo. Y estamos ahora todavía fríos hasta que volvamos al fin de semana del torneo local y pronto ya al fin de semana o al martes futbolístico que nos compete a todos nosotros que tiene que ver con el Boca y River. La verdad es que el tema arbitral, que ustedes saben que en este programa lo tocamos y mucho, sobre todo el local, en nuestro ámbito, es casi primordial, pero de todas formas, desde la instalación del VAR a nivel internacional aquí en Sudamérica, el mundo del Fundo no para de hablar de esto. E incluso, yo soy un tipo que piensa claramente que sirve y mucho la presencia del VAR y que detalles mediantes para ajustar, me parece que tenemos que convivir con el VAR y tenemos que acostumbrarnos para bien. Esto lo manifiesto. Después está la capacidad de los árbitros en saber desarrollarlo. Mucho se ha hablado de las designaciones para estos últimos encuentros, también para Flamengo y Gremio, ¿no? Lo tenemos aquí al señor Wilson Ceneme. Está en Quito en este momento, es el presidente de la Comisión de Árbitros de la Comebol. ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo le va? Un gusto y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Acá, tres horas menos en Quito. Buenas tardes, Mariano y todos. Sí, un gusto saludarte. Después de algún tiempo podemos te contestar y hablar, hablar sobre el fútbol, sobre arbitraje, sobre el VAR, como quieras, ¿está bien? Un gusto saludarte y hablar. Un gustazo. ¿Qué hace en Quito, primero le pregunto? ¿Qué está haciendo por allí? Estamos por la Copa Libertadores femenina. Pasamos acá, llegamos cinco días antes, pasamos por un seminario. También vimos todos los problemas que hubo, los sociales acá. Estábamos, pasamos por todo en hotel, pero en verdad que dentro del hotel y cerca de donde están los equipos, y nosotros no sentimos tanto ese impacto, ¿está bien? Sí, sí, sí. Me imaginaba que seguramente habrán estado allí refugiados en el hotel por todo lo que estamos viendo que sucede. Wilson, se ha hablado mucho de las designaciones de los árbitros para estos partidos. Aquí en la Argentina permanentemente hay suspicacias, tratamos... Hay mucho periodismo últimamente, ayer lo escuchaba un colega mío que le hicieron una nota, a mi amigo Walter Nelson, donde lo voy a aportar esto. Yo cada vez noto más hinchas periodistas en los micrófonos y en los medios que reflexivos, y creo que eso complica mucho, exacerba también la tranquilidad de cualquier espectador o cualquier oyente, porque insisto, me parece que cada vez más hay periodismo, por lo menos en la Argentina, que lo hace partidariamente. Y aquí está todo el mundo expectante por este partido, ya mismo casi sin conocerlo a su coterráneo Klaus, había prejuicio y la verdad que, bueno, hubo muchas quejas de parte de los jugadores de Boca Juniors. Pero aquí es como que hay todo un mundo donde al VAR no le cree, Wilson. ¿Qué tenemos que decirle a este público? Primeramente, hablar de las designaciones, que parece importante. Y algo que me llama la atención, Mariano, y me deja muy preocupado y triste al mismo tiempo, cuando habla que hay muchos compañeros de ustedes, partidarios de equipo. Esto, en verdad, va en la contramano de lo que FIFA plantea, de lo que Comebol quiere, de lo que el fútbol necesita. Necesitamos cada vez más un fútbol para el fútbol, un fútbol para la técnica, un fútbol donde nosotros podamos ver decisiones como la que tomamos en designar de esta manera, que no tiene ninguna connotación geográfica o política. Ela simplemente es por la capacidad y la calidad técnica que tienen estos profesionales, ¿está bien? Entonces, esto me preocupa un poco. Es decir, así, solo entrando en más detalles sobre la designación, no tengo ningún miedo, ningún temor en decir que Wilton Sampaio, que está en la cancha, Patricio Lustó, que está en la cancha, Rafael Klaus, que está en la VAR, así como Mauro Vigliano, están absolutamente preparados en el ámbito técnico y con experiencia para los partidos trascendentales que son, ¿está bien? Esto es un punto de mucha importancia, porque también pensamos, por ejemplo, geográficamente, por país, ¿está bien? ¿Y qué te vale más garantizar con la mejor calidad tener, por ejemplo, Mauro Vigliano, con toda experiencia que tiene como VAR, siendo considerado uno de los mejores del mundo, por la propia FIFA, el mejor VAR sudamericano, con esta garantía para este partido tan trascendental, o eventualmente por la geografía, bajarnos el nivel técnico? Entonces, no me parece seguro esto para este partido, incluso no me parece justo para los dos equipos que tanta inversión lo hacen, ¿está bien? Sí, yo, este, bueno, ustedes designan posiblemente, no sé si entendiendo lo que pasa en cada federación, en cuanto a lo futbolístico, pero por ejemplo, aquí en cuanto se supo que el VAR era argentino, y que los designados, si bien creo que tiene un ranking muy importante, por llamarlo así, Vigliano, a nivel VAR, no a nivel arbitraje en campo de juego aquí en la Argentina, pero a nivel VAR incluso, yo lo he visto en el Mundial hasta de las Damas hace poquito, ¿no? Da la sensación que Vigliano está bien puesto en ese sitio. Bueno, hace poco, poco se jugó un partido Boca-San Lorenzo, y a instancias del asistente Maidana no le dio un gol a Boca, y en un partido de River y Boca, Agago lo expulsó mal y cobró un penal en contra de Boca Juniors en la cancha de River, con Rapalino hubo problemas con Guillermo Barros Esqueloto, mientras Guillermo era el técnico de Boca Juniors el año pasado, Entonces, es como que, quiero saber si ustedes cotejan todo eso, porque hay como... Claro, Mariano, claro que sí. Todo es evaluado, a pesar de, como te hablé, la parte técnica, ser la base y el alicerce para la estructura para hacer una desguinación, todos los aspectos son pesados también. Pero, Mariano, en verdad que para olvidarnos de las cicatrices de los árbitros de partidos anteriores a largo de su carrera, es imposible, cicatrices... Claro, dejan todo, siempre, es imposible que no se sean equivocados. Que es imposible que un árbitro no se equivoque contra todos los equipos. Entonces, sí, teníamos que invitar a un árbitro, no sé, de otro planeta, entonces, sí. Ahora, no era evitable, pero, Wilson, no pudo haber sido evitable que los bares, por lo menos acá en la Argentina, sea de otra nacionalidad, justamente ante este malestar que existe aquí en el revitraje argentino, en el local. Mariano, sería justo para Boca y para River, no tener el mejor árbitro VAR sudamericano y uno de los mejores mundiales. No, yo lo entiendo, a veces no entiende el simpatizante, no lo entiende. Yo lo entiendo, igualmente usted trae al VAR principal, a un árbitro extranjero, y ya van a sospechar también ante una designación. ¿Sabe qué pasa? Acá quedó todo muy marcado, pero entiendo que en todos los países debe pasar que el VAR se equivoca, o por lo menos al principio se empezó a equivocar. Entonces, pero el público no lo entiende. Yo particularmente sí entiendo que esto suceda. Muy bien, en relación, ya tocando al tema VAR, Mariano, bueno, si nosotros volvemos en 2017, donde la Comebol, voy a hacer acá un pequeño marketing que es verdadero, fue la primera confederación mundial, continental, a implementar el VAR, ¿está bien? Si volvemos a 2017 y comparamos el VAR de la Comebol de 2019, hubo una evolución muy grande, ¿está bien? Hubo una evolución muy grande, ya está muy cerca lo que se hace el VAR en el mundo. Es claro que siempre va a haber errores, porque al final, quien está atrás de la herramienta, quien está atrás de la tecnología, es un ser humano que necesita de desarrollo, de tiempo y cantidad, de horas de vuelo para poder buscar la excelencia. Y, infelizmente, también en Sudamérica, por ahora, poquísimos partidos son jugados con VAR. O contrario de Europa, Asia, la propia Arabia, mundo árabe, donde la implementación VAR, ya, por ejemplo, Europa, más de 15 ligas y las principales lo hacen. Nosotros tenemos esta gran dificultad de entrenar a estos árbitros. Eso no significa que no deberíamos ser implementados. No, es al revés. Es al revés. Comebol, como la institución madre de Sudamérica, dio el primero paso. En verdad, queremos, sí, y Comebol, nosotros queremos apoyar las asociaciones para que esto sea más integral en el fútbol sudamericano, para que el hincha, como usted habló bien, que a veces no entiende, para que él pueda entender cómo tener un VAR, los domingos, los sábados, está bien, y durante la semana también. Wilson, Y ahí va a se adaptar más rápidamente. Yo lo entiendo también, y ojalá las federaciones tengan todos, implementen el VAR, porque, sinceramente, ayudaría y mucho, y creo que se evitarían injusticias. Pregunto, porque esto es algo también que en la Argentina se vive, y se piensa que los clubes, usted me dice, usted también fue árbitro, bueno, los clubes piden a los árbitros. Entonces, también el público tiene la desconfianza que si va, viene aquí un árbitro a VAR o al partido principal, ¿no? Es porque lo pidió, no sé, el Boca Juniors o lo pidió River Plate, o lo pide Flamengo y lo pide, o no, a este árbitro no lo queremos. Entonces, esas cosas, que seguramente ustedes conviven con eso, ¿no se pueden erradicar justamente para que el público y nadie sospeche nada que son pedidos por los dirigentes? Mira, ¿puedo decir algo, Mariano? Yo, como usted, usted tocó que yo fui árbitro, efectivamente nosotros, de una otra generación, vivíamos un otro fútbol, con una otra política, ¿está bien? Hoy, puedo te garantizar, estos fantasmas, estamos luchando para que estos fantasmas sean exorcizados, ¿está bien? Porque, en verdad, en definitiva, yo, desde que estoy, desde agosto de 2016, que soy presidente de la Comisión de Árbitros, yo nunca, 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 en ningún día, ninguna hora, ningún minuto, recibí cualquier pedido o sugerencia de designación para cualquier que sea el partido, ¿está bien? Los errores que cometí y los acertos que tuvo salieron de la Comisión de Árbitros únicamente y exclusivamente. Entonces, sí, estamos trabajando para intentar mejorar y dar más transparencia, ¿está bien? Una seguridad que hoy tienen los hinchas, incluso los periodistas, es que, después de los partidos, estamos exponiendo los videos, caso tenga VAR en un partido, ¿está bien? Ojalá no tenga VAR, ojalá yo no tenga que exponer los videos, ¿está bien? Pero, en final, los árbitros también están conscientes que publicar los videos con audio es dar transparencia y proteger a ellos también de estos fantasmas que usted tocó, ¿está bien? Bien, yo, a ver, a propósito del funcionamiento del VAR, porque hay algo que yo cada vez que narro un partido, ya sea en la radio aquí o en la televisión, sobre todo, que es mucho más masivo, yo siempre digo, porque el hincha es como que, primero que no, es como que el hincha no lo tiene claro, el simpatizante, hasta los jugadores siento muchas veces que creo que protestan para torcer la personalidad del árbitro, más básicamente creo que lo hacen por eso, que por desconocimiento, yo digo que el VAR está permanentemente mirando las jugadas y llamará al árbitro si considera, en definitiva, que hay algo como para que él lo pueda observar o para ello seguir chequeándolo. Porque muchas veces el simpatizante dice, se da vuelta o nos cuenta, dice, pero no la están... Y sí, la están mirando. El tema es que pueden pensar que justamente no es una situación como para interrumpir el partido. ¿Usted puede contarle un poco ese funcionamiento, por favor, para que el público lo tenga claro? Sí, sí, podemos contar. El VAR, en verdad, es como una transmisión, la misma manera que Mariano Clos está concentrado, narrando un partido, una cabina VAR, está ahí también, concentrado, y a su manera, que me entiendan bien, narrando este partido también. Están chequeando todas las rogadas, están revendo todos los potenciales errores, ¿está bien? Para, a partir de esto, evaluar y decidir si encuentra un error que tenga potencial hacer grave error o no. ¿Está bien? Entonces, la gente tiene que entender que no es que algún tipo está ahí sentado mirando la transmisión. No, no, él está concentrado en todas las rogadas, y para que entiendan, hay una pantalla del VAR que tiene un retraso de tres segundos, donde él puede instantáneamente descartar las rogadas que no tienen potencial. Él no necesita estar revisando todas, volviendo para ver estos tres segundos de retraso permite a él esta revisión y caso él encuentre algo potencial, ahí sí él empieza a chequear más profundamente. Ahora, Wilson, lo interrumpo por esto porque creo que es útil. Muchas veces, yo muchos partidos los hago desde el estadio, pero muchos partidos, como la Champions, como también el otro día que hice el partido de Flamengo-Gremio, yo estaba aquí en la Argentina narrándolo, pero como tantos que uno narra desde el televisor, desde el estudio, no desde un estadio, ¿por qué? No sé si es disposición de la FIFA, ¿por qué no podemos como telespectadores, ¿sí? No podemos estar observando instantáneamente lo que ustedes están observando desde el VAR? Muchas veces está, bueno, todo el tiempo, la imagen está congelada al árbitro que, bueno, se acerca a los jugadores, le habla mientras estamos esperando. ¿Por qué no podemos estar chequeando o observando como ustedes al mismo tiempo lo que se está observando? Mira, Mariano, así, durante la Copa América nosotros no, por seguridad y por orientación del propio IFAD, que es quien regula las reglas de juego, nosotros no presentábamos ninguna imagen, simplemente se presentaba después los replays. A partir de un determinado momento de Copa América vimos la necesidad de dar mayor transparencia y toda hora la Copa Libertadores también, las revisiones donde el árbitro va a la pantalla que está cerca de la cancha, todas estas revisiones son en vivo. Sí, pero cuando el árbitro no va... Ok, vamos a seguir, vamos a seguir. Ahí tenemos una gran dificultad. ¿Por qué, Mariano? Porque esta, principalmente el fuera de juego, es más específico esto que creo que usted quiere tocar, el fuera de juego. El fuera de juego, bueno, sí. Sí, el fuera de juego porque es factual, o sea, el árbitro normalmente en un fuera de juego cuando es por posición simplemente, él no tiene que ir a la pantalla para interpretar. Entonces, los árbitros, VAR, están chequeando esta jugada. Está bien, pero le doy la de Gremio Flamengo, el pisotón que después Pitana tuvo que ir al monitor. Lo empezamos a ver una vez que Pitana fue al monitor, pero nos quedamos muchísimo tiempo viendo la cara de Pitana que le decían, bueno, o sea, la imagen a Pitana, o sea, ¿por qué no podemos verla? ¿O por qué no podemos ver qué se está tratando sin que el árbitro tenga que ir al VAR y ahí sí lo empezamos a ver? Porque además le quiero agregar otra cosa. Bueno, respóndame eso que le agrego otra situación. Ok, no, no, yo ya, en verdad, Mariano, yo ya pensé sobre esto, efectivamente, así como ya demos varios pasos, uno de ellos fue el audio después de los partidos y gustaríamos de hacer en vivo la revisión, ¿verdad? Con audio, pero no estamos permitidos aún, es un proceso, entonces, sí, yo ya pensé sobre este caso, no es algo tan sencillo, hay que entrenar los árbitros, hay que entrenar los operadores, ¿está bien? Pero yo pretendo en futuro dar un paso más adelante, exponiendo no solo la revisión, como los chequeos también, es esto que está hablando, me parece que es algo interesante y es un paso que podemos seguir en un futuro sin que el árbitro principal tenga que ir a verlo, que ahí sí lo empezamos a observar y justamente eso, yo me acuerdo cuando el VAR obviamente no existía en tantas narraciones que he tenido durante mis años, yo usaba, y creo que lo hice por primera, bueno, lo empecé a hacer y creo que después entendió todo el mundo lo que yo, mi mensaje era para los directores de las transmisiones y mismo cuando hago partido de Champions que el director no me está escuchando porque es internacional y yo siempre dije usé las dos letras I, yo digo que las repeticiones de las jugadas polémicas sobre todo las de Rose, la de contacto, con cámara lenta, con cámara detenida, no se puede observar la intención y la intensidad, las dos letras I. Entonces, y yo veo que cuando ya sí como telespectadores el árbitro principal va al monitor, él mismo, pero nosotros también seguimos viendo la jugada que se la pasan con cámara lenta, si la cámara lenta no aclara tan, lo mejor es la cámara la cámara ligera, creo que es la que puede determinar un contacto y yo creo que muchas se determinan por la cámara lenta, Wilson. No, Mariano, ahí no, yo voy a discordar un poco de usted, ¿está bien? Sí, sí, porque... La cámara lenta a usted le da el impacto, el choque, a mí no me da el impacto o el choque de piernas. En definitiva, disculpe, en definitiva su pensamiento es igualito al mío, es igualito, pero así, con algunos detalles, la cámara lenta, ella te da el punto de contacto con qué pegó y dónde pegó, ¿está bien? Sí. La intensidad, la intensidad, cámara, velocidad normal, incluso, incluso, yo voy a enviar después, si usted me permite, un documento que los árbitros que están designados ahora, domingo van a Asunción para estar concentrados y van a trabajar un documento donde la cámara normal, Mariano, en mi documento, es obligatoria. Perfecto, coincido con usted. No es algo opcional, opcional es la cámara lenta, la cámara normal es obligatoria. Exacto, correcto, correcto, yo coincido con usted. Así, así, pero yo, sinceramente, en el caso de Pitana, Pitana evaluó en velocidad normal también. Claro, claro. En el caso de Klaus, él evaluó en velocidad normal también. Entonces, si hubo un u otro caso, puede pasar, claro que sí, nosotros llamamos al árbitro y lo corregimos, ¿está bien? Pero esto es una base muy importante y conseguimos en este pensamiento. Muy bien. Algunas preguntas de mis compañeros, Wilson. Wilson, de entrada habló de las designaciones para las próximas semifinales, que los árbitros estén cruzados, que haya argentinos en el bar de Boca Ribia y brasileños en el bar de la semifinal de los brasileños. Aquí se habla mucho del tema hasta incluso se especula dónde va a estar la cabina del bar. ¿Es algo que a ustedes le prestan atención? Entiendo que puede ser que a ustedes le presten atención hasta incluso por seguridad, ¿no? Sí, es verdad que es un poco raro esto en este momento porque ya pasamos de 100 partidos. En la bombonera año pasado hicimos el primer partido de la final, alias fue el partido más hermoso del año para mí, siendo de Europa o de Sudamérica. Para mí fue el partido más hermoso de mirar. Quien estuvo ahí en vivo, en vivo, en el estadio, vio un partido espectacular. y ahí tenía la cabina VAR, ahí tenía VAR. Entonces, yo no entiendo muy bien el pensamiento de nosotros sudamericanos a veces. Disculpa, un poco de desabafo, pero no corresponde. La cabina va a estar ahí, la seguridad va a estar ahí, los árbitros van a estar ahí, los videos van a estar postados. Ojalá no pase nada, pero si pasar, los videos van a estar mostrando que ellos decidieron. O sea, lo que queremos en final es que los jugadores jueguen y que la gente no hable de VAR, que la gente hable del fútbol. Ahora, ahora, si tengo como el partido de Gremio y Flamengo donde hubo tres, cuatro situaciones de VAR y el VAR tuvo que entrar, esto no, el protocolo no estipula cuántas situaciones. En final, nuestro fútbol es jugado de una manera que no solo nosotros sudamericanos sabemos cómo jugamos. Wilson, vuelvo a hacer una consulta justamente del partido Gremio Flamengo. Otro detalle, porque una persona de la Conmebol cuando terminó el partido me escribió y me dio una explicación, no voy a decir quién es argentino, ¿por qué no puede ser rápida la de las... Hubo dos o tres posiciones adelantadas, por supuesto que hubo una más finita que la otra, pero hay una que no fue finita. ¿Por qué se demora tanto cuando, ya sin ser rápidamente, en el golpe de vista se sabe que un jugador está adelantado? Fue la del segundo tiempo, por ejemplo, ¿por qué se demora tanto? Es otro punto que está... que estamos trabajando también. Es un proceso, es un proceso. Usar la línea virtual es un proceso que un árbitro, cuando hizo el curso de arbitraje, no hizo curso de línea virtual. Es una nueva generación de árbitros que va a venir. ¿Está bien? Entonces, sí, exige una muy buena experiencia y experiencia. Y toma su tiempo. En definitiva, estábamos antes, que me dejó loco en algunos partidos, haciendo revisión de fuera de juego con offside de cinco minutos. Claro. Esto es impraticable. Claro, claro. No podemos seguir así. Ahora, este juego de gremio y flamengo, bajamos para tres minutos, o que está lejos de ser el ideal, por tres minutos. Está lejos, está lejos de ser el ideal. ¿Está bien? O que queremos ir aquí al árbitro. Esto pedimos a los árbitros. Por ejemplo, hubo el, creo que el último gol anulado de flamengo. Sí. Era visible, no era una cuestión de línea virtual, era una cuestión de visión. Sí, claro. Y si tenemos un árbitro asistente que es específico dentro de la cabina como a VAR2, él tiene que usar la experiencia que tiene antes de usar la línea virtual. Claro. Esa es la recomendación, que él mire la jugada en vivo para que él tenga su sentimiento y a partir de eso chequea esta jugada. Entonces, esto va a facilitar y va a agilizar mucho más el procedimiento. ¿Está bien? Fuera del VAR, le quiero hacer una pregunta que es algo que desde la Argentina en el torneo local yo particularmente lo peleo y mucho y es una costumbre argentina seguro de los árbitros y por ahí en Sudamérica puede que suceda lo mismo. hoy, por ejemplo, hace un rato veía a Ucrania con Portugal para la clasificación de la Eurocopa y a los 20 minutos o a los 15 minutos hay un jugador ya amonestado. ¿Por qué aquí, Wilson? Es como que hay que tener en cuenta, pareciera que hay que tener en cuenta quiénes son los que juegan los rivales, en qué instancia están jugando, si es una semifinal, una final, una fase de grupo. Yo siempre digo que si el gol vale al minuto y por qué una tarjeta amarilla o roja no puede valer al minuto y siempre, por lo menos en la Argentina hay una usanza que se le advierte al jugador que después se comete una injusticia porque posiblemente ese jugador tiene injerencia luego en el partido y debió haber sido amonestado y tal vez expulsado por segunda amarilla y sin embargo sigue jugando y yo veo que siempre en Sudamérica los árbitros argentinos son condescendientes. La primera jugada la dejan pasar y amerita una tarjeta y bueno, recién cuando se produce una falta interesante a los 30 minutos ahí sí la aplican. ¿No se puede cambiar esto? Yo siempre digo si vale un gol al minuto ¿por qué no vale una tarjeta por una falta grosera también al minuto? Está perfecto. ¿Por qué usted está hablando? Está perfecto. Lo que buscamos es lo que queremos es dónde apuntamos. ¿Está bien? Es dónde apuntamos para el fútbol sudamericano. Eso va a hacer la diferencia para nosotros porque al final nosotros quedamos presos fantasmas de pasado ¿está bien? Y yo siempre lo nombro a usted cuando pasa eso y yo siempre digo CNM para que usted ahí está para que usted le reclame eso. No, está bien puede hablar no hay problema usted usted es una persona que tiene que tiene verdad la voz para poder para poder influenciar las personas así entonces yo veo que cuando habla habla con respeto yo veo que no tiene ninguna connotación peyorativa o negativa de mi nombre es algo para llamar la atención yo seguro yo para que mejore todo sí, claro bueno, pero digo se puede lograr no me siento mal no, no aparte lo hago con usted con un juego también algo simpático pero yo digo yo digo porque hay que tratar de lograr porque es una cuestión de justicia también claro totalmente yo voy a enviar por favor yo voy a enviar el documento todo todo que ustedes están hablando es lo que queremos es donde estamos apuntando todo toma su tiempo todo toma su tiempo pero es visible también que vemos ya en Sudamérica un nivel arbitral mucho mejor y mucho más apuntando a la justicia y a la verdad muy bien esto es claro y notorio para nosotros también lo último se lo voy a dejar a una persona que es muy crítica hacia todos ustedes a nivel sudamericano él lo escribe en un blog trabaja en este programa me parece que sus colegas árbitros lo miran de reojo porque bueno eres crítico ya le digo el doctor Oscar Blanco no sé si usted lo lee está aquí y le quiere hacer una consulta mucho gusto Wilson hola doctor Oscar ¿cómo va? ¿todo bien? todo bien la pregunta es muy 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 sencilla y concreta porque aquellos que nos dedicamos al análisis arbitral seamos periodistas y ex árbitros por allí notamos que usted tiene ciertas dificultades para las designaciones y tal vez porque vienen trabajándose no en el mejor la mejor manera en las federaciones y si llama la atención a todos que un árbitro como Andrés Cuña que dirigió una semifinal de un mundial dirigió octavos cuartos semifinal y final de Copa Libertadores de América el año pasado este año permítame utilizar la palabra este frisado porque ha dirigido dos partidos intrascendentes de Copa Sudamericana y ha actuado como VAR en un par de oportunidades eso nos sorprende a los que seguimos habitualmente el trabajo arbitral seamos periodistas o ex-árbitros ok mira le estoy preguntando pidiendo si hay una explicación por lo cual Cuña no dirige claro que hay claro que hay una explicación hay explicación para todo doctor Oscar es así Andrés Cuña es un gran árbitro y usted habló el historial de Andrés Cuña está bien y él lo hizo esto a partir de que nosotros asumimos la comisión de árbitros si usted se da cuenta Andrés Cuña tenía muchos problemas en el fútbol internacional y después de 2016 él arrancó arrancó para el mundial está bien y tiene mucha consideración de nosotros ok pero así como el jugador del fútbol todo es un momento todo es un momento y y hay momentos que tiene que que dar a quien está bien y si no pasa por un buen momento así pasa con los jugadores así pasa con todo en la vida en final está bien esto en final hace parte de su desempeño hace parte necesitamos que Andrés Cuña vuelva a estar seguro demostrar seguridad en la cancha para volver a su nivel de de más alto nivel que tiene y puede nos proporcionar un gran árbitro que es Andrés está bien yo lo tengo en cuenta yo hablo con él pero lo quiero ver fuerte para es así doctor Oscar es así el nivel que tiene Andrés ya no es para partidos pequeños como es para partidos grandes en definitiva no es un tema político y para tenerlo en los partidos grandes necesito de él y de cualquier árbitro en su mejor momento en un momento de alto nivel porque el partido va a exigir de él este alto nivel entendido no es un tema político para nada no no es un tema político esto pasa por su desempeño y así hablo hablo porque puedo hablar porque ya hablé esto a él y estamos esperanzosos que Andrés vuelva a tener un excelente desempeño y vamos a dar a él con mucho gusto partidos trascendentales en Sudamérica claro que sí muy bien lo último Tobar va a ser el árbitro de la final no a la designación no 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 salió Roberto es un árbitro de alto nivel así como hay otras opciones también así como hay otros jóvenes también quería aprovechar la oportunidad y y acá de antemano felicitar los árbitros que dirigieron las semifinales de la Copa Sudamericana si notamos son árbitros que tienen el máximo tres años de arbitraje internacional y así es verdad que me siento un poco orgulloso cuando vemos nuestros jugadores jugar bien como jugaron en las semifinales de la Copa Sudamericana muy bien tomamos nota Wilson ha sido un gusto y es bueno entonces esta aclaración para el público sobre todo y como la verdad que ha tomado más preponderancia la determinación del VAR que el propio arbitraje del árbitro principal en campo de juego ha sido bueno que algunos puntos lo pueda tener claro el público le mandamos un fuerte abrazo y ojalá nos veamos pronto es muy amable muchas gracias y en final no hablamos ni de Lustó ni de Sampaio tiene razón tiene razón tiene razón la verdad que con Lustó hacen justicia porque creemos que a nivel a nivel fútbol argentino es el número uno bueno para la creo que la mayoría de la opinión pública pero bueno Pitán ha tenido este el porte de ser un un árbitro como decimos nosotros FIFA así que está bien que por nosotros como argentinos que esté Lustó es una satisfacción por eso los grandes los dos grandes partidos que tenemos para mí voy a dar mi opinión personal voy a arriesgar de ser esto son los dos partidos más importantes del año voy a decir esto sin duda entonces tener los mejores árbitros no sería justo no sería justo no tenerlos ok gracias Mariano un gran abrazo gracias por la oportunidad no a usted por aclararnos Wilson un gran abrazo abrazo el señor Wilson Senem es el presidente de la comisión de árbitros de la Comebol está en Quito en este momento es un halago enorme para Patricio Lustó que a él por supuesto no le va a poder resarcir nadie el hecho de no haber hecho una copa del mundo pero la verdad que Lustó yo particularmente creo que es el mejor árbitro de la Argentina se quedó lamentablemente sin copa del mundo y no dirige final y es cierto que dirige un partido el más importante tal vez del 2019 lo más alto que puede dirigir como Sampaio porque al haber un equipo argentino ya final no iba a poder tal cual bueno les quedó claro muy didáctico Mariano el doctor Blanco quedó mal parado por lo que dijo Seneme buenas tardes si porque fue una pregunta tendenciosa la de Cunha y al final dijo no la verdad que yo hablé con él y no está jugando del todo no está trabajando que diferencia entre Beligoy que le dice Walter y Seneme que le dice doctor Oscar lo que pasa que Wilson no lo conoce y Beligoy si lo conoce gracias ya venimos señores ni Toto de Asilveira le preguntaba por Cunha con el interés que le preguntó el doctor Blanco el tema es que ustedes hablan de fútbol ustedes yo lo escuché a mañana haciendo media hora de catarsis nosotros hablamos de fútbol hablamos de lo que tiene ah de fútbol al principio al principio la solución lo mío era muy cortito para decidir Argentina y Ecuador para Argentina y Alemania designaron un referí francés que es de los mejores que hay en Europa acá pusieron uno de Samarino vos criticaste vos criticaste a Edul y a Senocei me dijeron por Twitter no 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 si si no lo nombró y por qué lo criticaste a tus compañeros que te pasa por Blanco si a Edul porque tienen que hacer las cosas no escupas el chocolate o tragás o te pido por favor tienen que hacer las cosas como corresponden pero no lo más desencana pero no lo más desencana delante de toda la audiencia ¿qué dijiste de Edul? y de vos yo no tengo Twitter me contó el viejo no 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 Mariano yo te lo cuento debiera saber debiera saber quiénes son los árbitros que dirigen los partidos el premio el mejor compañero si entró además el Tutti Frutti siguió con el palito se hizo el canchero se hizo el canchero brico que entraba Tutti Frutti y estaba con el palito y el que no entró y el que dirigió era otro y a ustedes les gustó la jodita claro se hicieron con Tutti Frutti lo borró ¿sabes que lo borró? lo borró lo borró lo borraste lo borraste porque te sentiste mal lo tuve un rato y me sentí mal porque era un compañero ahí está pero está bien entonces reconozcámosle que el tipo se arrepitió de haber criticado con justa razón tenía absoluta razón en lo que puse pero después dije son compañeros míos y no está bien a la transmisión partidaria que se envió ayer por televisión ya venimos doctor Blanco se ha ido al decenso y la primera hora de este lunes distinto sigue hablando en principio de la selección argentina y después con Wilson Zeneme el presidente de la comisión de árbitros de la Comebol el en Quito donde se desarrolla la Copa Libertadores Femenina y hablando obviamente de las designaciones absolutamente capacitados que Vigliano es el mejor bar de Sudamérica y uno de los mejores del mundo para la FIFA que los antecedentes que han tenido en el fútbol argentino se evalúan pero que todos tienen cicatrices así lo dijo Wilson Zeneme explicando también cómo es el procedimiento bar y cómo se revisan las jugadas y que la cabina estará finalmente en la bombonera el container estará dentro entonces del estadio Alberto J. Armando se había hablado de la posibilidad de que no estuviera allí con el fútbol que se está desarrollando de la primera nacional la victoria de Platense 2 a 0 ante Agropecuario en un rato Atlético de Rafael Ante Instituto y más tarde Quilmes ante San Martín de Tucumán en la B Metropolitana Santelmo que es el líder empató 0 a 0 con Colegiales y Talleres de Ramírez de Escalada y a Casuso también empataron 0 a 0 en el debut del Pacha Cardoso lo voy a estar siguiendo al Pacha Cardoso arrancó muy bien con el líder contra el líder contra el líder en la isla Maciel donde había ganado todos los partidos Santelmo ahora jugamos con la Cadu exacto con el Cadu señor ah es el Cadu el Cadu y yo articulé mal y porque es el club claro el club a 3 bueno perdón les pido mil es la CBU quiero decirles no sigue es la CBU y la CAI correcto el CAI es Aymar o independiente claro correcto el CAI y en otras cosas estos son todos partidos Mariano un día como hoy nuestro 14 de octubre de 2019 14 de octubre claro ya es 14 de octubre con un frío de mayo perdón puedo saludar porque no está en las efemeris seguramente a mi padre que hoy es su cumpleaños a Don Flores a Don Flores ¿dónde está el de momento? en casa por eso trajo comida le mandamos 7 impecable 8-7 extraordinario ya que estamos con los cumpleaños 60 cumplen el día de hoy imagino Mariano el mensaje la virgen al ruso a Ricardo Sielinski oh 60 años en el día de hoy 60 años para Ricardo Ricardo Ruzo es un gotete el fútbol le quitó en el día de hoy le quitó un par de años Gustavo Cabral parece más grande no si tiene un peinado de pibe peinado de roquero hablemos de uno o de a dos como mucho pero no da a 20 Gustavo Cabral cumpleaños hincha fanático de Almirante Bronte 2 de Racing si señor el que está hoy en Pachuca hace un tiempo jugador de jugador de Racing de River jugador de Pachuca el equipo de Martín Palermo señores está Rour ya llegó ya viene Rour con dos antecedentes como para recordar dos personas entrañables uno Javier Portales que fallece un día como hoy te voy a decir una cosa ayer en un domingo que dije me voy a alejar del fútbol dos seguidas dos seguidas de los sí sí creo que volvé la viste la de Olmedo y Porceli Javier Portales la una y la dos los 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 colimbas los colimbas se divierten con Jorge Troiani con Carlito Russo Cris Morena este Cris Morena Algaraz Agueiro Mario Sánchez exacto y Alfonso García Grau Adolfo 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 Alfonso claro y pasaron dos seguidas así que estuviste pendiente de eso fue un domingo fue un domingo como esos de cuando uno era jovencito que no trabajaba uno no trabajaba no hacía nada ahora es difícil no tener fútbol el fin de semana y un recuerdo más si te parece este del 14 de octubre de 1992 era la pérdida del gordo de José María Muñoz un día como hoy en el 92 el gordo Muñoz también nos dejaba así que también el recuerdo lo mismo que para Javier Portales vos trabajaste con Muñoz no llegué a trabajar un verano si llegué a trabajar un verano que hacías con él en la AFA cubrí una cubrí AFA y algunos partidos en el fútbol de la B muy bien un 14 un 14 de octubre si señor de 2019 si es decir hoy si está volviendo de Mendoza mi amigo Fabián Susmano fanático de la Academia ah mira vos en un rato siguiendo Fabián Clos Continental allí por la ruta atento Fabián en un rato ahí viene la Academia Fabi y lo último para cerrar fue en el año 2009 en esto ya vamos a tener algún recuerdo más fresco una pista bueno hablamos de la AFA habló el Doctor Blanco y es una clasificación claro ah si si un 5 hoy lo vi en el programa de Pablito González no sabía que había relatado yo ese partido si lo relató usted yo tampoco te lo juro pensé que lo había hecho para la radio lo estaba puse el programa de Pablito González ¿cómo es? Planeta Gol Planeta Gol bueno lo vi a Pablito y estaba en mi narración pero sabía que lo había hecho yo y te reconocía así no era un no no era yo si seguro gol de Volati exacto y ahí le mandó la tenesa adentro y hablamos claro no pero estuvo mal Maradona no estuvo mal y Bilardo también decía cosas y está muy bien agitaban eso bueno pero estuvo mal que crees es un momento bien que sentía para que sentía que lo querían voltear básicamente bueno es lo que sentía él no o por ahí el periodismo decía que no 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 gustaba el equipo claro o su forma de trabajar yo me pensé que fue más por otro lado pero si después si con el tiempo bueno si con el tiempo él reconoció o para por lo menos contó que Chuperto se apuró creía que que lo habían puesto a Bilardo justamente como contención para empujarlo si lo empujaban estaba Bilardo bueno así que esa fue la clasificación al mundial de Sudáfrica 2010 y será recordado pero el año 2019 el día que el doctor Blanco fue para atrás con CNM no 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 Mariano Mariano no te tomarías una leggy con este tornillo una cañita sí sí por qué no señora presentó minutos 11 grados una décima la temperatura bueno igualmente más allá de que hablamos con CNM va a venir la columna del doctor Blanco es fuerte y es muy fuerte tienen que prestar atención los jueces no tendrían que prestar atención los políticos los políticos pero no creo que hoy estén prestando atención deben estar en la campaña sí algunos que ya quieren cruzar de vereda por ejemplo lo quiero felicitar quiero felicitar en el en los contrapuntos de ayer al al señor expert sí sí a bueno no qué te pasa me espanto por el jugo que le sacó por lo que dijo me gusta que sea un tipo a mí me gusta la gente frontal la que no se asusta ayer vi a algunos que iban frontales se le pasaron de rosca y a otros que asustadizos este y a otros que a otros que se pasaban con el reloj el doctor el muchacho como es Gómez se pasaba la hora la cosa es loco pero también es cortito vos tenés ganas de desarrollar o tenés que no podés Mariano 30 segundos es tremendo Paradiso Paradiso no podría ni loco exponer pero estás loco como 30 segundos ni loco debaste a la Argentina todo trucho esto que es micro vos te salís de la vaina sí porque hace una semana más o menos que en San Lorenzo están con la indefinición en cuanto a la lista del oficialismo hace un rato hubo una reunión un momentito quiero hablar de San Lorenzo ¿qué te pasa? primero era Marcelo Tinelli durante mucho tiempo que iba a ser el candidato a presidente es más él se lo manifestó a muchas personas incluso a los a los hermanos Romero casi como convenciéndolo de que vengan Ángel bueno ahora hace un ratito fútbol femenino creo que juegan San Lorenzo y Isaac si jugaron 3-0 6-0 ganó San Lorenzo puntero del fútbol femenino puntaje Hidalgo hacen más goles que el fútbol masculino se escuchó podrían cambiar el vestuario dejarle a las chicas que se cambien ahí bueno como en el domingo como en el domingo el equipo de las chicas claro y me parece que esto no le cayó muy bien a Tinelli que estaba volviendo de Europa muy preocupado y hoy se enteró cuando llegó que ya todos daban por hecho que el presidente o el candidato a presidente iba a ser el rey Seigur me parece que eso lo molestó mucho que casi como que pegó un portazo y que tuvo que tener una charla profunda con con Matías Lámez para de alguna manera bueno decirle que flojito Lámez el otro día también en el debate flojito no era el que habla de fútbol así con fluidez flojito flojito lo bueno es lo bueno lo bueno la verdad que la política nacional es joven la de usted que está en la pomada perdón que termine el concepto perdón dice que había terminado pero el debate de la ciudad de Buenos Aires fue un espanto un espanto y usted que está en la pomada averigüe dice Tinelli por eso Tinelli tuvo una reunión con Alberto Fernández hace unos 15 días averigüe si no le pidió algo y Alberto Fernández le dijo que no porque eso ya tenía dueño a la pelota cuando se reunió con Chiqui Tapia me imagino a donde apunta ya se lo manifestó la reunión con Alberto fue posterior a eso Tinelli quiere ser presidente de AFA bueno eso es lo que le había manifestado en ese momento y le dijeron que no o sea que ya hay un número puesto para ser presidente de AFA para Alberto si gana Alberto por eso después cuando venga el micro le voy a decir quien se está tratando de quien trata alguno que ya está tratando de cruzarse pero todavía no va a poder todavía está en plazo Tapia no sé ¿está seguro que termina? acá hay ánimos destituyentes de ninguna manera hay un estatuto que se puede cumplir perfectamente lean el estatuto agarren los libros que no muerden decía un viejo actor vos decís que lo van a hacer todo medio de los libros por lo que está usted agarra el estatuto y lea bueno para cerrar entonces mañana a las 8 de la noche se tienen que entregar todas las listas y yo creo que recién ahí sabremos quien va a ser el candidato a presidente en San Lorenzo y que cargos van a ocupar Matías Lámez y Marcelo Tinelli muy bien bueno hoy jugamos con Rafaela jugamos jugamos estatuto no estatuto no instituto es el que juega el doctor Blanco ay doctor perdón pensé que estaba hablando de la Gloria que es mi equipo de Córdoba usted sabe no el estatuto perdón 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 estatuto estatuto Medina busque el estatuto Medina busque Medina Medina dejá que Medina a duras penas creo que ahora el independiente ha llegado de Nueva York yo creo que no tiene no tiene nada no tiene ni idea de lo que está pasando en el pueblo de Argentina señores nos vamos a ir a una pausa y enseguida están Sebastián Rur Rur ustedes le ganaron al Magro ¿no? 2 a 0 mirá porque no hablamos nada esto fue el viernes viernes vos te fuiste afuera Mendoza gran partido del equipo extraordinario vamos a permitir que diga extraordinario un partido contra un equipo de la primera nacional que jugó con 10 45 minutos pero no se puede evaluar contra un seleccionado sudamericano que jugó con 11 en el fútbol argentino equipo de segunda división son tan parejos como los de primera división no es el caso de River pero son tan parejos así que no me vengas a hablar no me compares a Argentina con el Ecuador de ayer con el fútbol argentino de primera y segunda división que sacando River son todos parejos 45 minutos con 10 jugó también no estoy juzgando la expulsión estoy juzgando lo que sucedió en el partido estamos juzgando a Rourke dijo extraordinario claro a eso estamos juzgando jugó bien River le puedo decir una cosa a su amigo Gallardo ya lo observé con River Patronato y el otro día un poquito hay una tendencia que todo haga por adentro Milton necesito que tenga y vuelva a hacer por afuera y después que me sorprenda por adentro coincidimos no sé Milton juega bien en todos lados él coincide le agradezco vio lo mismo bueno hacemos una pausa después le preguntaba Costa algo más del ciclón en lo futbolístico volvió Herrera Herrera lo van a evaluar mañana el otro día en la práctica previo al amistoso frente a México sufrió una molestia no es desgarro así que yo creo que de acá el viernes sabremos si juega el que vuelve Colocha el viernes fútbol ¿no? el señor el locutor tenemos fútbol de Arsenal 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 el 7 de la tarde 21 a 10 Bocan Terracin se adelantaron del sábado para el viernes que previa de las 6 de la tarde el viernes ¿no? bueno pero no anticipemos nada que previa ¿no? que previa aparte ya Medina y por ser hombre de Arsenal y Rour ya está pienso yo en voz alta Costa Paradiso ¿Ojedita quiere? no, no sé ¿Ojedita? Arsenal va a medir pensé que Arsenal como históricamente cubrió el Mariano vamos hasta las 20 todos hablan tiene razón 26 11.1 la temperatura bueno se estuvo hablando en estas horas algo que me llamó la verdad la atención pero me llamó la atención porque uno no imagina pero al mismo tiempo tiene que decirse bueno sí puede haber una posibilidad de cansancio de molestia de ilusiones perdidas ¿sí? y es con respecto a Derozzi ¿sí? ¿por qué empezó a aparecer en distintos medios que Derozzi se iba que rescindía su contrato con Boca Julio Martín quizás a partir de lo que sucedió en el último tiempo con él las dos lesiones el hecho de jugar poco quizás lo que fuimos contando aquí también que uno lo percibe que dentro de las prioridades del técnico de Boca no está hasta cuando estaba bien salvo aquel partido con River se pudo haber generado eso en algún medio o en algunos medios yo hace un ratito lo hablé con el director deportivo con Nicolás Burdizo porque es quien tiene la relación quien lo trajo es una relación hasta de amistad te diría y me pidió por favor que desmienta la información no sé quién lo ha dicho no tengo idea vos sabés que nació allá en Italia ah bueno en las principales tapas de los periódicos italianos como por ejemplo la Gaceta de los Port está la información de que Derozzi se va de Boca en diciembre de la misma manera que nació en su momento o que se reactivó en su momento que llegaba bueno Nico me dijo que él lo nota recontra enchufado y esto yo conté la semana pasada y hasta traté de ser cuidadoso por alguna situación que me contaron de la intimidad de él que está pero está cojo está mucho mejor de la lesión tiene una lesión a ver en el gemelo desgarrarse desgarrarse el gemelo no es largo es largo pero así todo como fue un desgarro tan chico él tiene las ganas y ver la posibilidad de si del jueves ver cómo está yo creo que no le van a dar los tiempos porque él está con esa él tiene una bronca interna de no haber podido llegar no lesionarse y jugar entonces lamentablemente tiene esa bronca que según hasta lo hablaba recién con con Burdizo que me dijo mirá hasta tiene esa bronca esas ganas de revancha de quedarse a pelearla y esas ganas lo hacen pensar que de acá a fin de año tratará de recuperarse con Alfaro hagamos de cuenta que Alfaro sigue con Alfaro en una pretemporada de enero cuenta o tampoco cuenta porque también sería bueno que un profesional como De Rossi le diga mire De Rossi yo a usted no lo voy a tener en cuenta aunque se ponga como un bailarín clásico el cuerpo tengo lo que considera es que nunca estuvo desde lo físico a la par de todos cuando digo todos hasta en general de lo que es el fútbol nuestro porque hasta le ha costado reconocen el pase que tiene la calidad la técnica cómo se sabe acomodar cómo se sabe parar después hay una cuestión física que a él le ha costado y bueno se ve reflejada también en las lesiones que ha tenido yo entiendo lo que cuenta y dice Boca en la voz de Nicolás Burdizo pero lo que hay que esperar es a llegar a fin de año y ver cómo se siente ver cómo se recupera y además ver qué pasa con Boca el partido la semana que viene define muchas cosas Mariano está más tranquilo con CNM que habló que tenga confianza a los árbitros salvar está más tranquilo le dejó tranquilo esto que acá no hay mulas no hay trampa no hay nada al contrario se quiere mejorar yo soy un tipo ¿cómo están sus pares de Boca? desconfiados desconfían pero bueno le acaba de hablar el número uno bueno pero el fútbol es un mundo ¿cómo y cómo? ¿y qué va a decir? no tengan cuidado la gente de Boca desconfíen habló y dijo lo que tenía que decir a usted le parece que lo puso a Vigliano a Rapaliri para robarle a Boca por ejemplo pero la gente de Boca estamos hablando la gente de Boca opina esto pero no pero vamos a nosotros desde los medios tenemos que sacar tenemos que por favor erradicar esta sospecha por favor pero en serio no entiendo que la designación aquí por aquella de Vigliano del 1 a 1 por favor ahora si empezamos a hablar otra vez de estos últimos antecedentes de River con la Comebol bueno ahí ya estamos hablando de algo ya instalado pero la designación de Sampaio Vigliano ha generado suspicacia en serio estoy preguntando en serio si si a Boca no le gustó en un país en un país normal en un país normal porque es cierto creo que el trabajo de VAR de Vigliano es bueno Bonrapalín no tengo referencia debe ser bueno pero digo en un país normal la lógica que utiliza Comebol que la acabamos de escuchar del señor CNM equivocarse equivocan todos y con todos los clubes todos los árbitros VAR no VAR pero digo se han equivocado todos seguro ¿no? VAR se habrá equivocado con Fluminense Atlético Mineiro Sampaio se habrá equivocado con América de Cali y el de Strong todos se habrán equivocado ¿sí? y a los hinchas le queda la memoria che este no fue el que un día nos perjudicó así que en ese sentido la reflexión que él hace diciendo muchachos es un buen VAR el otro es un buen VAR por eso van es para tener confianza es para que terminémonos porque yo creo que se esconde tras el VAR de parte de los simpatizantes y de los clubes las frustraciones propias y las incapacidades acá ya no hablo de los hinchas y no hablo de un club de poder ganarle al rival entonces ¿de dónde te agarras? eh fíjate mirá mirá nos llamó porque aparte era bueno aclarar no pero es que no pidieron el VAR el VAR como siempre decimos está siempre pero entonces te la agarrás siempre con el VAR y con el árbitro yo también por supuesto reflexiono y digo mirá que mal dirigió yo soy el primero los días lunes o el jueves un miércoles soy el primero pero nunca lo atribuyo a un choreo lo que pasa es que a veces al simpatizante si le conviene para autoconvencerse y no asumir que su equipo su técnico su jugador hicieron las cosas mal le conviene agarrarse con el árbitro pero yo les pido a ustedes vos lo tenías usaste el micrófono muy alevosamente Martín no no yo salí a aclarar vos pediste por favor que el container del VAR se vaya lejos porque lo van a ir a buscar lo vas a mover ya dijo Zeneme que va a estar Zeneme dijo va a estar ahí donde está siempre pero hay preocupación en eso yo te digo porque los árbitros sudamericanos un par que hicieron de VAR en la cancha de Boca me dijeron que tienen que pasar delante de la hinchada de Boca pero la gente lo conoce que no vayan metido de árbitro vayan metido de Ging no no bueno está bien pero los llevan que van y qué sé yo quién dijo eso no no voy a dar nombres pero quién lo dijo la gente no 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 dos árbitros con los cuales yo hablé me dijeron con los dos árbitros todavía le hablan al doctor que me hablan uno no es Zambrano obviamente antes de esto ya un par de árbitros que fueron VAR en la cancha de Boca me dijeron que no es el mejor lugar porque tienen que pasar ir y venir delante de la hinchada no mentira si dejan el auto vienen por una de las calles que yo no sé los nombres minten bueno entonces me mintieron sí te están mintiendo más bien que lo conozco pasan hinchas de Boca pero pasan abonados pero no la hinchada de Boca la hinchada de Boca pero también me dijeron que no obtuvieron ningún problema que pasaron lo más bien no hubo problema pero el lugar ellos sostienen que no es el mejor puesto número 7 yo igualmente quiero decir una cosa igual así como contemplo que dirijan cualquiera de los árbitros incluso argentinos en el sentido de la honestidad ¿no? sí posiblemente por eso le pregunté un momento a CNM si usted sabe las cosas las cuestiones internas de cada federación porque pensemos esto ¿sí? por más que no tenga razón poner hincha de Boca pero Bigliano llama y le dice a CNM al árbitro principal a Sampaio le dice vení a ver esta y le cobra una mano o un FAO que no vimos nosotros pero que es de bar guarda y que después el lunes o al día siguiente diremos che tenía razón pero explícale a la muchachada que el bar es el que designó entonces Bigliano tiene que seguir dirigiendo acá por eso creo que se pudo haber obviado por esta calentura pero no estaba diciendo por la suspicacia no, yo no estoy diciendo por la suspicacia estoy diciendo por la salud futura de Bigliano o de Rapalini en el campeonato argentino no, porque ustedes también si va Cuña al bar también estarían protestando o si va Roldán también estarían protestando si le cobran un penal María, la suspicacia para mí está es mejor que este yo lo que estoy cuidando es a Bigliano y a Rapalini y bueno vos lo estás planteando a futuro pero tienen antecedentes todos no, no no, yo no estoy hablando de Bigliano no, yo no puedo creer no, no me estás entendiendo Martín me estás llevando a una charla que yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que fueron culposos de algo culpables de algo tanto Rapalini como Bigliano estoy diciendo que ellos tienen que seguir dirigiendo el fútbol local con la suspicacia que hay con el enojo que tiene el público si llegan a llamar al árbitro principal para acabar un penal de bar los que tienen que seguir poniendo la cara a futuro o los que viven a la vuelta al lado de la casa de Bigliano de vivir hincha de boca y lo mismo de Rapalini puede haber problemas yo lo que digo es que podría haber evitado una designación de argentinos por el contexto de un Boca-River y cómo se vive hoy el partido esa fue la razón yo no estoy hablando porque yo no yo realmente así como digo no me gusta como dirige Bigliano los domingos digo es un buen bar así que no estoy justamente esa fue la razón por la cual en su momento se determinó que hubiera árbitros neutrales en los partidos entre mismos equipos para evitar todo este tipo de cosas y ellos viven acá después el árbitro viene dirige y se fue Klaus dirigió el otro día y se las tomó el avión al día siguiente y se fue los demás quedan acá pero es al revés para la suspicacia que tiene ahora Boca es mejor que dirija alguien que quede en la Argentina sí pero no pero para mí sí no pero si dirige bien sí totalmente para la suspicacia para la suspicacia es mejor que sea un argentino claro estoy hablando de suspicacia después de lo que le va a surgir a Vigliano a Rapalini y a Maidana es algo personal de ellos tres que con profesionalismo como los tres demostraron podrán sortear ahora para la suspicacia yo creo que es una irresponsabilidad periodística y es un fogueo es una promoción de escándalo que se hable de un penal que Vigliano cobró hace 5 años dígame una cosa más por la cual el hincha de Boca está caliente contra Vigliano el otro día me dijo Costa del Boca San Lorenzo que a Soldano le anularon un gol y que tiene que ver Vigliano y que Vigliano que tiene que ver con Maidana pero era el árbitro principal y Maidana y Maidana está de bar también Maidana está en el bar sí, pero es que te voy sí, sí pero Maidana está en el bar es por Maidana Vigliano lo dirigió ya dos veces en este campeonato y ganó la dos veces Boca dos veces Aldocibi y San Lorenzo la dos veces dirigió Vigliano y ganó la dos veces de hecho tuvo que echar a Lisandro López y no lo expulsó Vigliano le hizo un favor a Boca y a Lisandro López en cancha San Lorenzo de la misma manera diría si Lustó estuviese en el bar dirigiendo a River y los de River recordaran aquel superclásico en la homonera bueno se alzó una voz se alzó una voz se alzó una voz no recordó que los hinchas hablan lo que quieran que aquellos hinchas que en el micrófono Costa como recién se escuchó uno de cada bando dicen exactamente lo mismo tendrían que ser sancionados por su media yo te voy a aclarar algo porque vos el viernes esto es radio no televisión vos quien Ariel vos no estuviste el viernes si si estuve estaba conectado telefónicamente yo no me olvido que esto arrancó de otra manera esto arrancó de algunos que planteaban como van a poner el bar en el mismo lugar porque la gente no porque quien está incentivando los que incentivan a que la gente vos con ese mensaje yo no yo no había salido al aire y yo me calenté o me calenté no cuando alguien me escribió me dijo que hablan si no va a pasar nada y si Boca pierde apostemos a la madurez cosa que ustedes veo que no porque yo creo que la gente es madura que si pasa algo no pasa nada porque estamos incentivando el señor Blanco hoy ya llegó y me dijo donde van a poner el bar y por qué hay que cambiarlo ahí ya contestó ¿vos querés que te diga una cosa? que a ver ¿qué vas a decir? este es el resultado de la carta de Tapia y listo la carta de Tapia en la Copa América este es el resultado ¿cuál? el resultado es que el bar sea argentino y arréglense ¿y? ¿qué tiene que ver con lo que estoy diciendo yo? yo estoy diciendo que el bar lo tiene que dejar de la final del bar siempre ¿por qué hay que cambiarlo? yo pregunté nada más por esto que sabía de los árbitros que me hicieron quieren hacer creer que la gente va a romper todo y no va a ser así bueno este este programa tendría que ser televisado no he escuchado solamente porque más importante son más importantes las señas que exactamente Mariano dejame decirle algo a Costa me enteré de algunas cosas ¿vos vas al estadio Boca o no? me dijeron que no vas vamos a ir me dijeron que no ibas vamos a ir que no sale no, no me dijeron que no vas vamos a ir no vaya con el suéter que trajiste hoy te lo pido por favor marca tendencia Mariano yo lo usé en tercero vez no, Mariano cada vez que usas el uso me dice ¿dónde lo compraste? quiero uno impresionante me encanta ya cerró la casa que te lo vendió el día que se lo vendió a tope no lo vi pero me imagino no, pero el día que se lo vendió se abrazaron yo veo que del otro lado hablan del bar y todo pero están haciendo a ver, Costa díganos a todos quién es Carlos Oliva Carlos Oliva ¿quién es? Carlos Oliva había un joven nacional de Uruguay que era Oliva Carlos Oliva es un brujo que está trabajando para que no sé si contratado no me diga que llegaste les quitaremos los magos negros y hechiceros pero vos me acabas de decir que en un grupo que integrá con previsión ¡perá, perá! ¡pará, pará! ¡pará, pará! ¡pará, no te precipites! compren una vela azul y amarilla pronto les digo que van a hacer con la vela eso lo dice el brujo es un brujo así dijo el brujo no sé así dijo el brujo para el mismo que tiene una casa que fabrica velas así dijo el brujo un segundo no puedo creer que Boca institución de las más importantes del mundo por un partido esté yendo a un brujo como estudiante de la plata que tenía muchachos de Perito Lazio no me consta que haya sido ¿cómo es? Manuel no me consta que Boca sea el que ha contratado al señor Oliva pero hay un brujo Oliva no fue Boca tengo entendido que esta persona que además reconoce haber trabajado con River durante mucho tiempo lo dice él porque vos leíte la parte que te conviene lee toda la nota no me consta no me consta ¿sabes lo que dijo? ¿sabes lo que dijo? ¿sabes que dijo? ¿sabes que en el 2011 no? que Boca ganaba la séptima antes que River la cuarta libertad Mariano estas discusiones con Gallito no pasaban no te digo dijo que ganaba la séptima antes que la cuarta él me dijo no lo contratamos nosotros pero si él está con esa iniciativa y bienvenido sea para ayudar está en el club está con el plantel en el vestuario ¿dónde está? no, no, no ¿tiene credencial? ¿está acreditado? hasta ahora no lo único lo único lo único lo único lo que leyó Sebastián la de independiente la de estudiante sin problemas lo único lo que leyó Sebastián recién es que Boca tiene un brujo no no lo hace todo muchacho también no tiene y bueno si gana Boca póngalo como técnico claro llévelo siempre si tuvieron que ir a un brujo porque piensan que ya desde lo deportivo no hay caso es el futuro técnico de Boca no lo sé no, no, no sé Mariano como un amigo nuestro del arbitraje a mí no me pegues no, no a mí no me junte con nadie es como un amigo me acaba de escribir recordándome algo que dijo Jorge Vigliano este fin de semana ¿Jorge Vigliano? el papá de Mauro pidió que el bar estuviera fuera de la cancha de Boca o sea el padre de Mauro es verdad bueno porque evidentemente tiene miedo que es el que cree y tiene razón yo diría lo mismo también en ese sentido yo también lo cuidaría a Mauro pero si me voy a decir que no está donde camina el grueso de los hinchas de Boca nada que ver y los árbitros entran por un lugar recontraseguro así que que no empiecen a instalar cosas que no son eso es general ¿cuántas veces los árbitros tuvieron problema en la cancha de Boca? ¿cuántas veces tuvieron problemas los árbitros en la cancha de Boca? nunca jamás y si ganaba siempre Boca bueno en el último tiempo la gente se siente perjudicada con Guillermo quedó afuera con Independiente de Valle y no pasó nada en el final esto como que no es instalar se está instalando y no es la gente de Boca lo vi en un medio ayer que el micro de River que se yo y Sebastián acabó contando vi una foto el operativo el operativo 2300 ¿cómo va a ver tanta gente ¿crees que te cuente el operativo? por eso no es una locura tanto policía perdoname para mí está perfecto ah bueno ahí está ¿en este país? ¿en este país es bien? obvio te voy a mostrar una foto de cómo llegó el micro de Boca a cancha de River dos helicópteros no, no, no dos helicópteros 50 motos de policía desde Monumental a la cancha de Boca y 2300 efectivos policiales nadie controla hacen la vista gorda 2300 para el micro está de la cancha de Boca acá estoy viendo la foto cuando llegó Boca 0 a 0 yo estuve ahí en esa esquina cuando llegó el micro de Boca moto, 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 moto mucha moto y así va a llegar River unos móviles un helicóptero arriba es increíble si es el operativo el mismo operativo por esa foto y cuerpo a tierra los muchachos abajo los chicos de River no, pero River tiene un micro también micro antivandálico mirá traduciendo si le llegan a tirar piedras esperemos que no no pasa nada bueno se rompe el lado de afuera pero el lado de adentro es distinto al de Boca el de Boca es blindado este es antivandálico la diferencia es esa depende el de Boca no se rompe nada este sí y al paro un antiataque además y otra cosa correcto ¿por qué sacaron el spot? lo borraron el spot en la vergüenza ya había un video ¿cierto? ¿qué pasó? papelón el video se mostró el viernes de arranque en la cena mi amigo Bermudo tiene razón sí a ver cuando vos preguntás en Boca ni prensa ni marketing fueron los encargados de hacer el video ¿esto fue la fiesta de Boca? sí de arranque de arranque la verdad una empresa la hizo y alguien de Boca lo vio no la he visto antes creo que es la misma empresa que le hace los videos así de este tipo a la selección argentina creo que tiene que ver con creo de cuenta y hay a tal punto hubo mucho enojo el fin de semana por cuestiones como la de Bermúdez que se sintió discriminado con parte de lo que dice a ver lo que hoy me explicaban en Boca algunos no se trató justamente de discriminar a los ídolos extranjeros era atacar que River sus ídolos son extranjeros exactamente que River tiene Francesco Lissala Quintero y nosotros tenemos a Román a Diego a Bianchi hay una parte obviamente que esa fue la que más reproducción generó hay una parte que es escandalosa también que es cuando muestran un gimnasio haciendo alusión a la tecnología del primer mundo que tiene Boca y es un gimnasio que no es de Boca si es un la verdad hay una imagen de donde es el gimnasio de Estados Unidos verdaderamente si no yo no sé de donde es en serio la primera temporada de Estados Unidos ah mirá pero bueno este fue bueno el video por eso es un video que la verdad quien lo hizo yo creo que esas cosas las tiene que hacer alguien que de verdad las sienta no pero no te enojas tiene razón alguien que dijo recién eso tiene que estar aprobado por Boca el día que lo pasara bueno la misma persona que aparte si hay gente hay dirigente aparte eso te iba a decir sale el candidato si si el final es la palabra de Cristian de Gribaud bueno previamente también está el presidente claro correcto bueno está mal yo creo que esas cosas las debe hacer alguien que de verdad siente lo que estamos viendo y en ese momento bueno o sea donde queda eso en el ámbito de la fiesta en el casamiento ¿me entendés? pero no en un ámbito después público bueno pero eso es lo que pasó que inmediatamente al otro día alguien quiso subirlo a las redes y en las redes sociales fue donde termina explotando el tema te voy a hacer una pregunta Martín son los mismos que hicieron el oso jano son y 46 hermano no pero los tres hicieron los mismos que el oso jano no no el oso jano te va a poner el martes que viene bueno cortito este cobra el martes no 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 Martín por favor violencia no para mí para mí tenés que haber partido dentro del de la caula de la caula del bar yo me ven con la cabina que la cortes porque eso hay vivo con vos ya hay un par que creo que no pueden ir hay lío como Castillo creo que no va no va no va Ernie no no puede ir si quiere ir va conmigo pero ese conductor de un programa prestigioso que cubre en río ¿cómo no va a ir? no creo que no va porque además tiene programa y si no se puso uno bueno guanchope cortita guanchope está muy bien miércoles o jueves cumpleaños hoy miércoles o jueves la idea es sumarlo al grupo ver como trabaja de acá el partido con river yo creo que estando bien nunca va a estar 10 puntos si fuese otro el partido está claro que ni lo arriesgan el arriesgar sería meterlo en el banco de suplentes ya dijimos lo de Rossi Capaldo está muy bien digo porque terminó con un esguince el último partido con río no juega juega el viernes yo creo que el viernes vamos a ver varios de los que habitualmente no juegan no es descabellado yo creo que no pero hay alguien me decía el que juega el viernes nos hace identificar el equipo del martes si pero también hay algo que es cierto que hay algunos que necesitan jugar para el martes hay algunos Salvio por ejemplo pero bueno no sé si va a pasar por ejemplo yo creo que pasa eso pero la evaluación yo creo que no tiene que atajar ni a Andrada el viernes no Andrada no hace falta pero Zárate Salvio un rato tienen que jugar Salvio seguro y bueno pero esto es lo que se está evaluando mañana llega Junior Alonso ya llegó Hurtado fue titular si los dos partidos uno a uno creo que gol de Cacu sí señor y bueno yo creo el miércoles van a 6 a entrenarse a la mañana yo creo que ahí vamos a empezar a tener indicios de lo del viernes y lo del domingo y lo del martes porque el domingo a la noche ¿qué hay? Boca juega viernes se entrena sábado se entrena domingo a la mañana los liberan y domingo a última hora ya se guardan para el Clásico muy bien perfecto nos vamos a ir a la pausa pero no con Cabiglia con la información de la academia de mi amigo Paradiso por supuesto señor ahí está dale con todo operaron al Pulpo González es una de las noticias del día mañana le dan de alta médica Saracho completó la mitad de los entrenamientos hoy con lo cual hay optimismo en relación a que pueda llegar para el viernes el partido en la voz morera para mí juega el tema es a quién saca hay dos puestos para tres nombres Rojas Barbona Montoya Rojas creo que juega y además de creer que juega lo escuchamos porque hoy el paraguayo habló y dijo mira vos nos vamos con 40 segundos de Rojas dale juguemos viernes juguemos sábado juguemos domingo vamos a como te digo a imponer lo que nosotros lo que nosotros queremos y nuestro juego Boca va a estar disperso o por lo menos no va a ser el Boca titular ¿cómo crees que hay que enfrentar el partido y si hay que tratar de ir a buscarlo a asfixiarlo de arranca Boca porque es un equipo que ahí de local se hace fuerte sí se hace fuerte nosotros también tenemos grandes jugadores tenemos un gran entrenador y creo que el Racing que está metido le puede hacer partido a cualquiera y puede dominar en cualquier cancha es la idea que tenemos esa estar metido a los 11 que le toque arrancar y creo que así se va a hacer un poco más fácil todo Matías Rojas en rueda de prensa la semana pasada les dije que había un interés de un equipo fuerte sudamericano por el técnico de Racing del Chacho Coudet ya está en Buenos Aires el manager de Inter de Porto Alegre Roberto Melo que viene a negociar directamente con el Chacho pero insisto en la información que también les daba el Chacho de Racing por ahora no tiene la intención de irse 55 yo no puedo creer que ya no tenemos que ir de verdad te digo Eurocopa me dice algo Eurocopa Eurocopa clasificación si señor Ucrania le ganó 2 a 1 a Portugal Ucrania se clasificó para el Euro del año que viene en Portugal el gol lo marcó de penal Cristiano Ronaldo es el 700 en su carrera sumando clubes y selección portuguesa son 95 la selección el resto obviamente en los clubes goleada de ustedes si si claro 6 a 0 de Alemania de Inglaterra ah Inglaterra bueno Mariano tenés tanto Mariano 6 a 0 visitante de de Bulgaria Inglaterra si seguro porque fue la revelación del mundial claro y después el otro saliente ha sido el empate de Francia y de Turquía el 1 a 1 los dos son líderes del grupo H quedan tan solo dos fechas para la última ya parte de la cual muy amables señores este vos no tenés que hablar nada le voy a dar 3 títulos metele rápido Pinola sonó para el Nureme para volver en diciembre al club alemán donde estuvo 10 años no va a volver se va a quedar en River que se queden tranquilos ya estuve averiguando Leo Poncio viaja mañana rumbo a España por el juicio del supuesto arreglo en Zaragoza mirá que están todos viste como fueron en cana 11 tipo de Barcelona me parece que el partido con Arsenal no va a estar Leo Poncio volvieron antes Pablo Díaz y Carrascal mañana se suba Robert Rojas y además me parece que el viernes juega Prato con Álvarez adelante mañana vamos a empezar a hablar del equipo contra Boca que tengo algunas novedades perdón lo de Pinola no es rumor sino es una declaración del director deportivo de Nuremberg lee todos los diarios de la mañana declaración del director deportivo de Nuremberg no nos olvidemos Pinola tiene una trinuna tiene el nombre de Javier Pinola tiene una casa allá pero no va pero no va te digo que no va Barú la alquila la casa de Nuremberg ¿sabes si la alquila o la tiene cerrada? si la alquila la alquila lo que quiero saber me gustaría ir a Nuremberg y usar la casa del Silvio vamos a la casa es como al educado gracias eh Silvio Romero vuelve seguro vuelve seguro Figal después de la sanción tiene ganas de poner a Roa y el que está muy bien es Gastón Tocni habrá que ver si ya lo tira por lo menos al banco o si le da algunos partidos de reserva que sería lo más indicado hay un tema que da vuelta que si Independiente gana pierde fuerza que si Independiente pierde recobra fuerza y es la dichosa Secretaría Técnica Montenegro tenía una idea la dirigencia tenía otra idea totalmente distinta en la semana podrían hablar con Forlán pero esto me parece que va para acá bueno muy bien señores 19.58 dos palabras de Ojeda por favor dos palabras de Ojeda Telegramas de Buracán señor Descartado Chávez Chávez descartado Luca Barrios Titular Titular Barrios Iván lo estoy diciendo a Mariano Juan Iváñez hizo fútbol Silva no llegó de la fecha fiesta ¿cómo? Silva no llegó todavía a reincorporarse después de la fecha fiesta suplente Silva usted me pregunta un equipo para el próximo domingo no te pregunto no tengo tiempo Silva Alco Sacedo Merosa Iváñez Bogado Vareiro Briasco Gómez y Lucas Barrios la Autora Costa descartado para jugar en la Autora Costa es contra Independiente en la NU dije descartado contra Talleres y seguramente contra Independiente por Copa Argentina y en Banfield descartado Bertolo puede ser Dátolo y vuelve Álvarez impresionante Néstor Apuso en Huracán bueno el hombre fue al cumpleaños de Chiqui Tapia el hombre y 59 le da besitos a Chiqui Tapia besitos claro besitos amigos el hombre pasa diciéndose mi amigo el Chiqui Tapia el hombre como sabe ya veo que es un falso los movimientos como viene la charla como sabe los movimientos que va a haber se le fue a Chiqui trató de llegar Alberto a Alberto ese señor se llama Federico Beligoy quiere mantener su cargo y trató de llegar a Alberto Fernández o sea Federico es muy amigo o sea se ve el amigo de Tapia trata de llegar claro de Tapia pero quiere pero ahora se dio cuenta que hay que ser amigo de Alberto y usted dice que se arrimó Alberto trató de arrimarse trató de arrimarse Alberto pero mejor que no lo consiguió y que no trate de arrimarse por otro lado porque tampoco lo va a conseguir como no lo va a odiar ni Beligoy ni el resto del arbitraje de Argentina hasta CNM doctor Oscar señoras y señores no puedo creer esto que con todo blanco al final lo podés usar mañana en tu programa de televisión o hay atletismo no puedo creer los seres humanos que hacen eso señoras y señores se terminó el programa yo seguiría dos horas más pero ya viene Gastón Sigliano ya viene Gastón Sigliano en este momento Mariano a quien votase el 27 ya tengo claro a quien voy a votar se decidió ayer la única persona que se decidió ayer señores nos encontramos mañana a las 6 de la tarde aquí en Clos Continental hasta las 8 de la noche mañana y siempre obvio exactamente mañana es martes ¿no? mañana martes estamos con todos ¿vienen todos? todos vos venís muy bien señores mañana nos encontramos que la pasen muy bien chao chao chao